Dime que es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú 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 Aposo 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 El, 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 el Ife Aposo El, 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 el Si Pongo un bar, bar, preset Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Te la que me llevaron, y yo no sé qué hacen así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti Tengo que suces, 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 suces Tengo que suces, 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 suces Tengo que suces, 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 suces ¡Suscríbete! 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 La puta yo soy yo Y te amo選 por mi que te la vi un Jac ¡Suscríbete! 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 Interesante Sayan, sayan, la puta ya sayan Sayan, sayan, la puta ya sayan Soy yo, soy yo, la puta soy soy yo Y toda esta vida, toda la vida, ya que no lo veo Soy yo, soy yo, la puta soy soy yo Soy yo, soy yo, la puta soy soy yo Soy yo, soy yo, la puta soy soy yo Y toda esta vida, toda la vida, ya que no lo veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se olor es mi amor Un recuírman perlombé Ocho se naña perlené Cápe, cápe, no pa' metí Y en la típuta lo te vi Y en la típuta lo te vi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!